Más allá de lo artístico, conectar con la persona en lo que se va a hacer, porque más allá de vos veniste a ser una estrellita y yo conectaba con qué significa la estrellita. Yo paso a ser una persona importante en la vida de cada tatuado, porque esa estrellita significó la abuela que falleció, el hijo que nació, cada uno lo representa con algo y yo le encontré eso lindo. Gracias por ver el video.